Y aquí estamos con este tema, cuando no aceptamos lo que nos sucede. Bienvenidos a Mapas para la Vida. Mapas para la Vida Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Por supuesto, con Rosita Hernández en el Día de la Radio. ¡Qué gran día! Ya la he felicitado ampliamente. Y Virginia Gawel, quien les habla, psicóloga y otras hierbas, y se va llenando el fogoncito, nos arrimamos a este tema, para ver si le encontramos alguna vuelta. Hay conceptos que son, me parece como, ideas fuerza se le llama, con un guioncito, ideas fuerza. Porque saber, comprender, nos ayuda también a modificar la actitud. Y ante esto que nos pasa, y que no podemos aceptar, hay un largo camino recorrido por una psicología que es menos convencional, más de vanguardia, y que toma, curiosamente, conocimientos muy antiguos de las psicologías de oriente, del budismo seno, el budismo tibetano, el taoísmo, que es el agua donde este pez que soy, nada. Nos sirven hoy, aunque hablemos de 5.000 o 2.500 años atrás, nos sirven hoy porque estamos hechos de lo mismo que aquellos, que aquellos antiguos. Así que, me encantará compartir cositas que a mí me son útiles, y que me han sido, en algunos casos, salvar la vida. Ciertas ideas son salvar la vida, para no perderla en pos de lo que no queremos que suceda. Porque cuando no aceptamos lo que sucede, lo que sucede es que renegamos. Decimos, no, 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 no quiero, no quiero, no acepto. Eso es renegar, negar, negar y volver a negar. Y ahí lo que generamos es, se llama dolor emocional crónico. Y es evitable. Ustedes pensarán, o alguno de ustedes podría pensar, a esta mujer se ve que no le pasó nada tan grave como lo que me pasa a mí. Les puedo asegurar que sí, y alguna cosita puedo decir al respecto. Rosita, nos traes la pregunta, por favor. Buen día, 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 buen día para todos, buen día Virginia. Hola, qué tal, cómo les va, muy bien. Veníte más acá, ahí estás más. Bienvenidos, hacemos ruido. Hacemos ruido. Bueno, hacemos ruido, hacemos lío, hacemos de todo. Buen día para todos. Y gracias por los saludos a quienes lo hicieron en el día de la radio. Esto que ocurrió con los cuatro locos de la azotea en el año 1920. La pregunta de esta joven, entiendo que es de Mercedes, dice, cuando no aceptamos lo que sucede, sería el título, y dice, buen día a las dos. Muy agradecida por su columna. Tuve el gusto de hacer algunos cursos online con Virginia, muy valiosos. Mi pregunta es con respecto a la resignación barra aceptación. Estoy aprendiendo sobre atención plena y muchas veces me surge esta duda. Frente a situaciones difíciles de la vida para las que no encuentro solución. Crisis vitales, separaciones. ¿Debo aceptarlas sin esperar modificarlas? ¿Cuál es el límite para saber si aceptamos o nos resignamos? ¿Hasta qué punto podemos hacer y hasta dónde se trata de dejar de hacer? Muchas gracias, reitero, Luciana de Mercedes. Gracias, Luciana. Permiso, ¿eh? A vos. Gracias, Rosita. Imagino que nadie queda fuera de esta pregunta, ¿no? Manden un corazoncito a los que se sienten identificados y empiezan a flotar corazoncitos en este vivo de Instagram. Después veremos cuando lo subimos a YouTube y será muy bueno que... Uy, cojo, enjambre de corazoncitos, Rosita. Personas que se sienten identificadas con la pregunta. No hay cómo no, me parece. Y concuerdo también. Y está muy sintéticamente redactada, muy clara. El tema de la aceptación viene de muy lejos. Y me gustaría decir dos cosas. La primera es que mi madre me ha prestado un par de anteojos. Cosa que no les importa a los que están en Spotify luego. Pero ahora les cuento que parezco un quiz con estos anteojos, pero que me sirven para ver antes de retirar los míos más tarde. Y quiero leerles una frase de Krishnamurti. Que a su vez, si no lo conocen, es interesante de leer, de mirar de qué se trata. Él dice una frase contundente. La verdad es lo que es, no lo que debería ser. La verdad es lo que es, no lo que debería ser. Entonces, nos vamos arrimando a la idea de que aceptar, voy a decir que no es aceptar. No es estar de acuerdo con lo que sucede. Aceptar no es estar de acuerdo. No es aprobar. Pareciera ser que aceptar es aprobar eso que sucede. No, tiene que ver con eso. Se trata, en cambio, sí, de no evitar lo que sucede. Sí se trata de no deformar lo que sucede. Sí se trata de no negar lo que sucede. Entonces, la afrontación, la afrontación de eso que sucede, a veces es muy dura, muy difícil, muy difícil. Pienso en personas que han pasado, yo ahora no hace tiempo que no hago práctica clínica, sino docencia, conferencias y demás. Pero recuerdo, pacientes, también alguna amiga, y también en mi propia vida. Pero, en este punto, amigas, pacientes, por ejemplo, teniendo que asumir, asumir que hay, por ejemplo, un hijo que consume drogas. ¿No será que consume? No, 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 ni vino toma. ¿No será que consume? Entonces, hasta que la persona, a lo mejor, estoy hablando del caso en que sí sea así, eh, empieza a observar. Y al empezar a observar, decía Krishnamurti, atención radical, observación sin exclusión. Observación, si quieren anoten, observación sin exclusión. ¿Por qué? Porque editamos la realidad. Mi celular tiene, no sé si el de ustedes también, una manera de editar las fotos ahora, en donde uno puede pulsar para sacar objetos que preferimos que no estén en esa foto. Entonces, ¿por qué no se alcanza a ver el cuerpo de la persona? ¿Por qué quedó eso desordenado atrás? Entonces, bueno, para que quede más linda la foto, esto lo saco. Eso que se ideó visualmente, en verdad, es lo que hacemos con la vida también. Cuando vemos las cosas como son, totalmente, y eso es la aceptación, ver lo que es, no lo que debería ser, no lo que quisiese que fuese, no, ver lo que es. Cuando vemos lo que es, y decidimos hacer eso, de pronto, se viene la verdad toda junta. Y hay veces en que eso es muy doloroso, y necesitamos ayuda. Por eso, en el caso de las adicciones, el adicto necesita ayuda, y la familia necesita ayuda. Y voy a ir por ahí, ya que lo mencioné. Bueno, dice, dice Krishnamurti, la aceptación total de lo que es, es el fin del conflicto. Solo en la completa aceptación de lo que es, la mente puede estar libre de distorsiones. Es decir, distorsiono la realidad, porque no tolero tanta verdad toda junta. Pero cuando yo distorsiono, es como tener un placar desordenado. Imagina un placar donde están las cosas de limpieza. Entonces, bueno, ahí va a parar la lavandina, después, y el trapo de piso, y la escoba, así nomás. Y un día, uno abre el placar, y todo eso desordenado, que dejamos para después, se nos viene encima. De modo tal que, yo sé muy bien, que aceptar lo que es, requiere de que en algunos momentos alguien nos lleve de la mano. Un terapeuta, amigos, el resto de la familia, y en ciertos casos, un grupo de personas que estén atravesando lo mismo. Mencionaría, por ejemplo, los papás que han perdido hijos. Muchas veces nos hemos mencionado en esta columna. ¿Cómo aceptar que se está muriendo un hijo? Aceptar no es estar de acuerdo, recordemos. Aceptar no es aprobar. Aceptar es que es así. Es así. Y hacer todo lo posible para que se viva lo más posible, para que haya calidad de vida. Aceptar significa, por ejemplo, que la persona muriente, tomo este tema, un ratito nada más, porque es parte de lo que está dentro de mi área docente. Al entrenar para acompañar en el morir, no solamente a profesionales, sino a familiares, a amigos, cuando una persona está muriendo y se anoticia de eso, no está bueno decirle que no. Ah, no digas eso, abuela, si estás divina, estás mucho mejor que yo, que tengo 30 años menos. No hables de eso, no hables de eso. Sí, hablemos de esto. ¿Cómo quisieras que fuese la despedida? Pareciera que el pronóstico es grave. A lo mejor salís adelante, tenés tanta fortaleza. Pero me parece que, como dijo una amiga mía, que a los 52 años le tocó irse, si te vas a quedar o si me voy a ir, el trabajo que tengo que hacer es el mismo. Entonces, esa asunción, asumo que esto es así. Y cuando asumo que esto es así, recién ahí, puedo empezar a ordenar el placar. Tu pregunta, Luciana, es muy importante e imagino que nace del dolor. Entonces, quiero decir también que ya muchos años atrás tuve que ser yo quien estuvo en el grupo de familiares de personas adictas. En mi caso, esposa de un hombre que tenía una adicción que yo ni me imaginaba que estaba desde antes de que yo me casara. La cantidad de sufrimiento por querer que la situación fuera diferente y no solo ayudar, sino salvar a la persona. Fue muy duro, muy duro de atravesar, muy duro de atravesar esa realidad. Y me fue de enorme ayuda, así como hay grupos de padres que han perdido a sus hijos, estar entre familiares y escuchar la historia de padres, la historia de hermanos que acompañan a su familiar. O que ya no, o que ya no, recuerdo, compañeros de grupos que eran padres de adictos que no estaban haciendo nada para recuperarse. Pero ellos sí, como padres, para que la situación no se los llevara puesto. Entonces, las personas que atraviesan lo mismo que nosotros, nos pueden ayudar a ver, a ver cuando esa persona describe lo que está viviendo. Ahí yo lo empiezo a ver, en mi realidad también. No lo sabía, no lo veía, pero ahora lo puedo ver. Y quiero decir, y creo que a todos los que tiraron corazoncitos los van a tirar después, y a Luciana. Quiero mencionar la oración de la serenidad, que se recita en todos los grupos de doce pasos. Los de los familiares también. Los grupos de ludópatas, los grupos de, hay grupos de violencia de género, en donde el agresor trabaja para salir de allí, porque hay personas que son violentas, pero no quieren serlo, no son psicópatas, y precisan ayuda. Entonces, hoy en día hay tantos grupos de alcohólicos, familiares de alcohólicos. Entonces, alcohólicos anónimos y alanón, que son familiares. Si son familiares de alguien que tiene una adicción, busquen un grupo, hoy en día son online, van a ver cuánta ayuda encuentran. Y si son alguien que tiene el problema de raíz, busquen grupos, busquen ayuda, porque solo no se sale de eso. Hay una oración que se recita en todos los grupos de doce pasos. Se llama así, justamente, por el tema del que estamos hablando. El primer paso, si mal no recuerdo, es el primero. Se llama rendición incondicional. Rendición incondicional es de lo que estamos hablando. O sea, me resistí a aceptarlo, me reniego. No, 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 yo solo tomo en la fiesta, yo solo consumo dos porros por día, yo solo, etcétera, cada tanto. Estás teniendo un problema con el consumo. Entonces, o estás teniendo un problema de violencia en casa. No, no, no justifiques eso. No lo justifiques. Ese empujón es grave. De parte de tu hijo, de parte de tu esposo, de parte de tu madre. Es grave. Entonces, hay que llamarlo como es. Y rendición incondicional es que dejo de querer hacer de cuenta que lo que pasa no pasa. Porque está pasando. Y si yo sigo haciendo como que no está pasando, es como caminar a ciegas por la calle y decir, no, ese camión no viene hacia mí, no, no viene hacia mí, no viene hacia... Y salir de la calle. Sí puede venir hacia vos. Y de hecho, a lo mejor, sí tiene intenciones de pasarte por encima. Entonces, decía, en todos estos grupos, se recita hacia el final de una reunión la oración de la serenidad que dice que se invoca a lo superior que cada uno sienta que exista, al universo, a Dios, a lo que cada uno pueda invocar, inclusive a su propia interioridad. Señor, te pido serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Ahí está tu pregunta. La raíz de tu pregunta, abarcada por esta oración, cuyo origen es de aquí, de allí, y se ha tomado como anónima. A lo mejor hay un autor detrás. Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y hay veces en que es decir, yo no puedo hacer que mi hijo deje de consumir. Yo no puedo hacer que mi hijo estudie. No podés hacer eso. Vas a tener que asentir a lo que es. Tu hijo no estudia, no trabaja, duerme hasta el mediodía, no hace nada constructivo. Es posible que, no sabemos en qué pierde su tiempo, su dinero, pero pongamos que solamente es un vago, como decimos acá. Es alguien flojo, quedado. Aceptar eso puede significar poner un límite. ¿Cómo voy a pedir un límite ante algo que no estoy aceptando? Te están viviendo. Tu pareja te está viviendo. Te saca dinero todo el tiempo. Te está viviendo. Te instaló a su hermana en casa. Hace cinco meses que salen. Te está viviendo. Aquí se llama estar viviendo cuando alguien te saca cosas, te saca dinero y te va engañando. Como los prestidigitadores hacen que mire aquí, por ejemplo, en el baile del caño. No sé la sensualidad y cómo te amo y cómo te amo. Y por este lado, lo que está pasando es otra cosa. Entonces, trata de verlo. Y si lo ves después, ve si querés quedarte o no con esa persona. Y si por ahora no podés dejar a esa persona, cuando a lo mejor es lo mejor que podías, perdón por la repetición, lo mejor que vos podías hacer. Verlo te va a ir capacitando para hacerlo un poquito más adelante. Para estar listo cuando ella te deje, por ejemplo, en esa figura, o él te deje. Vas a estar listo porque ya lo viste. Ya no te engañaste. Diría que, Rosita, y ahí te voy a pedir ayuda. Es muy difícil que alguien pueda engañarnos en algo ante lo cual nosotros mismos nos estamos engañando. El otro dice, no, mi amor, ¿cómo te podés imaginar eso? Estaba, fui a lo del dentista, me olvidé de decirte que tenía tú. Es muy difícil porque casi siempre, como solemos decir en esta columna de radio, cuando nos enteramos del secreto, nos damos cuenta de que siempre lo supimos, y no somos estúpidos por eso. Aceptar la realidad requiere de mucho valor, como dice esta oración. Y el valor también para cambiar lo que uno puede cambiar. Y tenemos que saber, y ahí te la paso, te paso Rosita la aposta, que cambiar aquello que podemos cambiar no siempre es cambiarlo al otro. Diría casi nunca. Pero sí siempre, siempre, aún muriéndonos, siempre, es nuestra potestad, es nuestra posibilidad, posibilidad viene de tener un poder. Es nuestro poder cambiar la actitud ante lo que es. Y cambiar la actitud ante lo que es, a lo mejor tengo que aceptar que ese hombre fuerte que yo construí, que es mi padre, está vulnerable. y puedo decir, claro, papá no es Superman. Puedo decir, papá tiene una depresión. No es que está callado, no es que sosco, papá tiene una depresión, papá necesita ayuda. Entonces, a veces es descubrir algo que no es del orden del secreto feo, sino mirá de verdad lo que le está pasando. Mirá de verdad lo que le está pasando. ¿Cuántas veces sucede que alguien se suicida y después nos damos cuenta de que era demasiado exagerado su optimismo? Pero bueno, aceptar eso que es. Aceptar lo que es, a veces, hace que uno no reprima y no vaya a situaciones extremas. Rosita. Tratando de analizar un poco este tema que es bastante complejo para mí al menos. A menudo escuchamos, siento esto, ¿no? A menudo escuchamos o leemos que todo el tiempo se nos ofrece una nueva oportunidad. Que no es lo que nos pasa, sino que hacemos frente a eso que nos pasa. Quizás es la actitud más difícil enfrentar esa cosa que nos está pasando. Entonces me surge una cuestión existencial. ¿Por qué no nos enseñan a ser valientes? ¿Por qué nos enseñan a ser sumisos? A tener que respetar a nuestros mayores, por ejemplo, que no es que yo esté en desacuerdo, pero muchas veces hay mayores que nos hacen daño y tenemos que aceptar que nos estén haciendo daño. y no poder decir absolutamente nada. Entonces, es esto, ¿no? Valentía para poder decir que no acepto esto que me está pasando, por lo tanto, no quiero resignarme. Quiero luchar para que eso deje de pasar. Perfectamente. No lo acepto porque lo veo, porque acepté que está pasando esto. ¿Sabés que me recordaste mientras te escuchaba? y también tengo el privilegio de ver tu rostro en la expresión de lo que decís. Me acordé de la primera vez que como terapeuta tuve una paciente de 13 años que venía por un tema de un problema alimentario. Recién aparecía la información sobre anorexia y de pronto lo que sale en sesión es que estaba siendo abusada por un tío, por el abuelo, por el abuelo. Y de lo que me acuerdo es de citar la madre urgentemente. La madre estudiaba psicología y era una persona de unos 40 y pico pero eso no quiere decir nada. La madre se sorprendió pero no tanto. Y dijo lo que pasa es que si hablamos de esto en familia se va a arramar un lío tan grande. No sé si soy capaz de afrontar eso. O sea, simplemente a mí parece que es mejor que no vea más al abuelo. No sé, a mí me pasó de chica también por ejemplo, ¿no? Y para mí fue shockeante ver cómo esa mujer podía recibir sin impacto eso y enseñarle eso a su nena en vez de decir y en algunos casos, en este caso la madre le creyó a la nena, en otros casos, ¡ah! sos una exagerada, el abuelo te adora, el abuelo te adora. No digas eso, eso es un hombre honorable, es un hombre hizo tal cosa, construyó tal plaza, ayuda en la iglesia. ¿Por qué? Porque aceptar que hay un abusador dentro de la familia requiere, como bien decís, de una valentía inconmensurable. no nos enseñan a ser valientes, hay familias en las que sí hemos mamado el valor de los que nos pudieron criar y sí, esto que decís me parece muy atinado, los mayores merecen respeto, pero no todos los mayores, no todos los mayores, hay mayores que lo único que merecen es la exclusión y lo que respetamos es la persona vulnerada por alguien degenerado, usando una palabra de la clase, de la clase, de la, del, una palabra de la calle, degenerado es que se sale del género humano, usando más la expresión género, degenerado es que ni siquiera es un humano, entonces, cuando eso existe, hace falta ver y cuando vemos eso, cuando vemos que estamos en una secta o en una religión formal de las más conocidas, pero que se está haciendo un uso sectario de la persona, cuando sentimos al abuso en otros ámbitos, el abuso dentro de las distintas religiones existe también y no solamente con los niños, que es lo más horrendo, pero también con personas adultas y hay un un área que es las chicas que enseñan religión, las mujeres que enseñan religión y que son abusadas también, entonces, el abuso es parte de lo que es dificilísimo a sentir y ahí es donde si no hemos mamado valentía desde desde la crianza o desde la suerte de una maestra un maestro que en la escuela nos haya enseñado que haya intuido que en esa familia pasaba algo sordido y haya hablado con la criatura y la criatura haya dibujado lo que pasaba o haya podido decir lo que pasaba y esa maestra va a tener que hacer una denuncia una denuncia formal esa maestra se encuentra ante algo horroroso y enorme para lo cual no está capacitada a lo mejor desde su formación a resolver entonces esto hoy existe porque hoy en día se habla de esto pero existió siempre como la pedofilia y la trata y todo lo demás entonces ¿cuál es el bien de nuestra época? en que estamos hablando de algo tan horroroso el bien de nuestra época es que estamos hablando de algo tan horroroso entonces todo esto se llama en psicología estrategias de afrontamiento hay que afrontar lo que es y en esas estrategias de afrontamiento hay enorme dolor cuando decimos si me gusta mucho Rosita y no lo quiero olvidar de decir hay una palabra que aprendí de Irene de Rodolfo de Gustavo Rodio de personas que yo sé como trabajan en constelaciones familiares Bert Hellinger quien generó esta valiosísima práctica que tiene que estar en manos de terapeutas él le llamó en vez de aceptar a sentir a sentir es decir que sí pero sí no es aprobar decir sí está habiendo un abuso sí no doy espacio a una nueva pareja porque me siento amputada con la anterior tan duro fue aquello sí estoy hecha pelota sí mi hijo consume sí no estoy haciendo lo que podría para sentirme más plena estoy quedada en mi vida a partir de que dije sí a eso y lo veo empiezo a poder hacer cosas distintas ante eso mismo empiezo por ejemplo a establecer distancias sanas a veces cercanía cero contacto cero como se dice con el abusador con el psicópata a veces es denunciar a veces hablemos de algo lindo también decir sí la verdad estoy conformada me conformé con poco vine tan cansada hasta esta época de mi vida que me conformé con decir no más adelante esto más adelante el otro y el tiempo pasa y yo no empecé a estudiar algo nuevo por ejemplo yo no empecé a disfrutar de cosas yo no estoy el tiempo está pasando yo estoy envejeciendo y no estoy haciendo lo que siento que podría hacer que a mí decían me la he pasado afinando mi instrumento pero aún no he cantado la canción que vine a cantar entonces digo sí me estoy justificando hemos hablado hace poco de la postergación y las justificaciones son dos que van juntos entonces a veces a sentir ay qué libertad tiene detrás Rosita querés redondear con alguna de tus frases hermosas si querés y no repetimos la oración de la serenidad o un pésame no estaría mal por supuesto que no estaría mal yo me quedo con una frase que ya te dije en alguna oportunidad y que la escuché tantas veces o me quedó tan grabado que dice Adriana Díaz Curcio no naturalizar lo que nos pasa uy sí no naturalizar lo que nos pasa voy a decir algo muy duro yo aviso hasta no hace tanto o sea yo ya había nacido y tengo 62 años al día de hoy existía quiero hablarlo en pasado el derecho de pernada el derecho de pernada en la América ignoro si en España debe haber equivalido a algo así implicaba como algo natural era un derecho del dueño de la estancia el que cachó un dueño de los campos donde trabajaban los peones que cuando se casaba uno de los peones perdón disculpen el patrón tenía derecho a desvilar a la novia ese era el derecho que estaba naturalizado es una tradición como las corridas de toros como la línea de gallos pero ya de una brutalidad horrorosa entonces hemos naturalizado demasiadas cosas diría tomando esto para hacer pie en esto tan importante que decís esto de lo que hemos hablado y que pregunta Luciana en forma personal tenemos que considerarlo también como sociedad que hemos naturalizado como sociedad y tenemos que aceptar que lo hemos hecho y tenemos que entre todos decir no decir nunca más no esto no y esto sí tenemos derecho a esto entonces guau qué tema gracias Luciana por tu pregunta gracias Rosita acá me recuerda me recuerda que les diga que sobre todo en Youtube si quieren ponganle like a la me gusta a la columna porque eso hace que se difunda más y es bueno esperamos si esto sirve que la compartan con otras personas y me recuerda Rosita que dos cosas una es que de una conferencia anteayer está disponible sobre está disponible en Youtube si quieren verla no la vieron o quieren volver a verla está subida como Virginia Gawel Jung que se escribe con J sincronicidad si ponen esas tres palabras en Google van a poder acceder a ese video y el 9 de septiembre de 2024 voy a estar dando el casi último curso del año que se llama Vivenciando a Jung donde abordamos todos estos temas también este desde la mirada junguiana y transpersonal y está abierto a toda persona sea que trabaje como profesional con esta mirada o quiera trabajar sobre sí en sus propios vínculos y en el vínculo consigo mismo van a encontrar esta información en la web del Centro Transpersonal de Buenos Aires enseguidita se sube el video todo lo que quieran compartir de de cómo modo les toca este tema a ustedes y Luciano en particular por supuesto los dueños de la pregunta por favor exprésenlo porque me parece que es saludable entre todos abrir el corazón y siempre va a haber respeto nunca aparece un odiador en nuestras redes aparece alguien que dice gracias por compartir lo que te pasa porque me di cuenta de que a mí también me pasa a mí me pasa lo mismo que a usted beso grande abrazo grande Mario Luis Gau el que evita el sonido para subirlo luego a Spotify y Dante Rodríguez Ragazzini que lo distribuye en todas las redes esto ahora queda en Instagram y el sábado se sube al mediodía a Youtube un beso grandísimo hasta la próxima Amén